El alma me juré, casi perdía, casi perdía Me acostumbré a esa forma de que yo no sabía Pero un día pasó por enfrente tu amor Y te conocí y tu mundo me cambió Me devolviste la ilusión, la emoción de vivir De volver a soñar despierto y sentir que puedo No te acariciero si estás aquí Tú me tengo el valor, ven y me enamoré Si me hiciera perdón, gracias a ti no existirá Me levanta el camino de ti Y valoraste el Señor No te acariciero si estás aquí No te acariciero si estás aquí